La jornada de hoy se produjo un accidente de tránsito dejando como sal de una persona fallecida. El hecho se suscitó al promediar las 13.30 a la altura de la comunidad Mugden sobre la carretera Covija-Volpebra. Algunas personas heridas llegaron hasta el hospital Roberto Galindo al promediar las 15 horas, entre ellas está el doctor Pedro Villa, director de seguridad ciudadana, Sebastián Mamani, camarógrafo de la red Unitel Pando, quienes fueron atendidos inmediatamente. De acuerdo al informe médico, los pacientes reportan policontuso leve con test moderada. Un accidente de tránsito con varios comprometidos, en este caso una autoridad a nivel departamental, nos mencionan que llegaron al promediar las 15.30, los accidentados son tres personas que han llegado hasta nuestro hospital, en este caso todos de sexo masculino, uno de 20 años, uno de 30 años y otro de 60 años. Por lo que nos reportan los médicos de emergencia, al parecer todos han entrado prácticamente conscientes. El paciente de 20 años está con diagnóstico de policontuso leve, es un accidente de tránsito. El de 30 años igual es un diagnóstico de policontuso, este está un poco más comprometido con test moderado y una fractura en miembro inferior izquierdo. Y el de 60 años, que por la misma edad también es un poco más delicada, no es un politraumatizado con test leve. O sea, todos tienen compromiso, vamos a decir así, a nivel de la parte superior del cuerpo. La primera autoridad del departamento, el gobernador Luis Adolfo Flores, llegó hasta el hospital Roberto Galindo para poder brindar la ayuda como autoridad, tomando en cuenta que la Comisión de Seguridad Ciudadana se dirigía a la frontera para realizar operativos de control con la Policía Fronteriza de Perú y Brasil. Bien, lamentamos mucho lo sucedido en Volpebra. Hubo una colisión, la policía está investigando, existen varios heridos, reporteros de un medio de comunicación, el doctor Pedro Villa está del Iclado de Salud también, está en este momento en análisis, rayos X, tomografía, etcétera, para ver todavía el estado en que se encuentra. Ojalá no sea grave. Y bueno, entendemos nosotros que hay una persona grave o posiblemente fallecida. No conozco muy bien la información, pero estamos en las averiguaciones. ¿Cuáles conocen los motivos que ellos estaban de ir? La Camioneta de Seguridad Ciudadana estaba dirigiéndose a Volpebra, a una presencia policial en todas las fronteras que se acordó con Brasil, dirigido por el Ministerio de Gobierno y la Policía Boliviana. Entonces, habían dividido un poco la presencia también del gobierno departamental y Pedro Villa se dirigía a Volpebra, también a ser parte, por supuesto, de esta presencia de la policía en Frontera Boliviana. Mientras tanto, el gerente propietario de la red Unitel, Álvaro Pinedo, hizo una denuncia pública con relación a que los pacientes no fueron atendidos oportunamente, porque al momento de ingresar al hospital los encontraban los familiares, los cuales no se sabía quién correría con los gastos de los mismos. Y lo más triste es que llegando aquí al hospital público, el único hospital que tenemos por el momento, la gente que atiende, lo primero que hace es decir, ¿quién va a pagar? Tienen el dinero para responder. Específicamente el caso del doctor Villa, como no se habían informado sus familiares del hecho, la gerente administrativa de Unitel tuvo que hacer el pago porque si no, no lo iban a atender. Y ahí en el caso de nuestro reportero Sebastián lo mismo. Entonces, es una vergüenza que nuestro hospital sea tan metalizado y lo primero que piense es en quién va a pagar o en el dinero. No hay la vocación realmente de servicio. ¿Cómo será con un ciudadano de a pie, con una persona que viene del campo? Por eso es que hay muchas quejas. Lamentablemente no todos los funcionarios del hospital son así, pero hay una mayoría de que no tienen un sentido humanitario ni una vocación de servicio. Y también aprovecho para felicitar al señor Iván Araba, que es un funcionario realmente excelente porque él es el que ha sido la persona que ha colaborado en todo, correteando para asegurar de que los pacientes reciban una buena atención. Entonces, vale la oportunidad para llamar la atención de la gente que tiene que ver con la administración del hospital para que vean esta situación. Porque hoy día sucede con nosotros los periodistas, mañana va a suceder con cualquiera de ustedes o cualquier persona del pueblo. Una autoridad departamental, el director de seguridad ciudadana, realmente qué seguridad tiene al entrar al hospital si lo primero que piden es quién va a pagar y plata para una cosa o plata para la otra. Quiero hacer la denuncia pública porque realmente deja mucho que desear.